Nuevamente le damos la bienvenida a todas las familias, a todos los chicos que van a recibir este sacramento de la confirmación. La bienvenida y que pase un momento en cercanía de Jesús, que vivamos esta celebración, que es carística, esta misa, la vivamos con alegría y con serenidad y en paz. Que vivamos la presencia del Espíritu Santo entre nosotros en este día de Pascua. Queridas familias, queridos amigos, los que estamos acá en este templo de San Pablo y los que a través del Facebook, los familiares de ustedes, muchos familiares, están participando de esta celebración. De esta celebración tan importante que es la que es recibir en este grupo de niños y niñas, el sacramento de la confirmación. En este día tan especial, porque estamos celebrando la Pascua. Y decimos, estamos celebrando la Pascua, porque hoy es también Pascua. Uno dice, pero ¿no fue el domingo pasado? Sí, comenzamos a celebrarla el domingo pasado. Pero la Pascua, como es la fiesta más grande, más importante de los creyentes, de los cristianos, de la Iglesia, se celebra durante ocho días. Hasta el domingo es como si fuera un solo día. Y seguimos diciendo, hoy es Pascua. Si ustedes prestan atención, las oraciones de la Iglesia se abren presente. Hoy celebramos la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? ¿A por qué nosotros le dedicamos ocho días como si fuera uno solo? Porque es la fiesta central de nuestra fe. Si uno dijera, bueno, ¿cuál es lo más importante de lo que creemos nosotros? Nosotros tenemos que responder la Pascua. ¿Cuál es lo más importante que debemos, qué cosa debemos creer? Lo más importante, la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que hemos celebrado en la Semana Santa, la resurrección, ese es el centro de nuestra fe. Ese es el peollo de la pastión, lo que creemos nosotros. Los cristianos creemos que Jesús está vivo y que resucitó. Como nos lo muestra la lectura que acabamos de escuchar de la Biblia, la primera lectura y en la lectura del Evangelio que yo he leído recién. Aparece Jesús resucitado en el día de la Pascua, distintos días pero en la misma semana. Y dicen, esta es la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos dentro de esa semana de la Pascua. La Pascua es celebrar la vida. Es celebrar la vida porque Jesús, a través de su resurrección, de su muerte y resurrección, nos ha dado a nosotros la vida y la vida padeciente. Por eso los cristianos creemos que la muerte es un paso a la eternidad. Esa es la Pascua. Jesús hizo una Pascua para él y para nosotros, para toda la vida. Después cada uno de nosotros haremos nuestra Pascua personal. La muerte nos duele. La muerte es dolorosa cuando se trata de un familiar, de alguien cercano, de un amigo. Pero la muerte es un paso necesario que debemos dar para lograr la vida eterna. Ese paso se llama Pascua. En hebreo, la palabra Pascua quiere decir pasar. Queridos hermanos, roguemos a Dios Padre Todopoderoso que derrame más abundantemente el Espíritu Santo sobre estos hijos adoptivos suyos, que ya han renacido a la vida eterna por el bautismo, para que ese Espíritu lo confirme con sus dores y por medio de su unción lo identifique plenamente con Dios. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste renacer a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado. Envía sobre ellos el Espíritu Santo para acá y no. Concébeles el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de conciencia y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y de piedad, y cólmanos con el Espíritu de tu Santo Temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.